un poco con la idea de que cuando acabara el noviciado volvería a Ruanda pero la providencia quiso que en ese tiempo cogieran nuestra misión en Ruanda como somos tan poquitas las hermanas estuvieron el tiempo que pudieron en campos de desplazados pero llegó un momento en que tuvieron que volverse y como no había otras para ir tuvimos que desistir nos dio pena pero bueno entonces la madre me sugirió así es la forma tan bonita que mandan las madres las superiores o sea que tampoco hay que tener miedo a eso me sugirió que por qué no que por qué no me ponía a estudiar teología hombre he de decir que no me apetecía demasiado primero estudiar porque tantos años sin haber leído casi un libro mis neuronas estaban más que osidadas y segundo que no pensé que nadie pudiera hablarme nada de Dios porque la experiencia la iba teniendo en mi interior entonces yo pensaba todas las ideas que me den desde fuera no me valen a él lo conozco desde dentro esa era mi idea pero aún así vine porque no por eso porque pensaba que la providencia tenía que ir marcando el sitio hoy día me doy cuenta que le tengo que dar muchas gracias a Dios porque si no hubiera acabado con un Dios demasiado subjetivo creo que hubiera acabado hasta modelando mi propio Dios en muy poco tiempo no entonces hoy puedo conjugar las dos experiencias la interior y la intelectual y claro no podré parar de darle gracias a Dios porque tampoco me trajo a cualquier sitio usted es una persona joven y supongo que está rodeado de jóvenes todo el día usted les cuenta su experiencia se encuentra con gente parecida a usted bueno si es curioso la gente de los 90 es distinta a hace 10 años o 15 cuando usted estaba pasando por la misma no no yo encuentro muchísimos jóvenes ahora que están pasando con lo mismo sin ir más lejos estoy viviendo este año vivo en un piso estudiantes con con una chica de taiwán chen chen y con Sara una chica que más o menos pues es como los jóvenes muchos hoy día como yo era hace unos años no ella también le cuesta creer pues un montón de cosas y cuando hablamos es curioso porque yo voy viendo todos los argumentos que ella utiliza son los que yo he utilizado mucho tiempo no y no me es fácil hacerle ver ahora las cosas como son no o sea que sí que hace falta la gracia aparte de sin duda bueno de hecho yo pienso que el señor se la dará también y un día lo verá pero pero para mí está siendo una experiencia escuchar las mismas palabras que yo había repetido lo que sí les digo siempre a los jóvenes cuando hablo con ellos que de hecho hablo con muchos es que hay que llegar a esa sinceridad interior o sea que si se está buscando se busque de verdad sin escatimar esfuerzos yo sí que sé que eso lo hice empecé a sopesar y a ver lo que en esta vida de verdad valía y lo que no y aunque fuera desde lo humano no sé busqué con sinceridad y con entrega lo que creía me di de lleno a lo que a lo poco o mucho en lo que yo creía entonces hay también que buscar y que arriesgar dios se presenta y sale al camino de todos pero también hay que salirle no y ahora después de acabar aquí los estudios cuáles son sus proyectos pues si dios quiere en julio voy para méxico tenemos allí una pequeña misión y tenemos un asilo de ancianos una casa de niños en la calle que abriremos si dios quiere y luego un noviciado un centro para jóvenes que no pueden también recibir estudios en la zona de los ríos que no tienen posibilidad pues haremos con un pequeño internado junto al noviciado bueno esto me parece que ha sido una conversación para mí por lo menos muy interesante usted que ha escalado montañas y ha visto ese panorama desde arriba que debe ser impresionante también ha escalado en su vida espiritual que se ve ahora desde la pico de la montaña que usted ha escalado bueno aún no estoy en el pico espero llegar si dios quiere no siempre hay un pico más alto sí bueno sigo subiendo y escalando pero de cuando en cuando he hecho la vista atrás y sobre todo eso a veces repasando un poco en mi vida porque creo que también hay que encontrar a dios ahí yo creo que luego todos deberíamos hacer nuestra historia de salvación no sé mirar un poco en nuestra vida y ver cómo dios ha ido actuando en montón de momentos no y así también se le conoce y se le conoce muy próximo además porque dices claro ahí estás tú aquí estabas tú y aparte de querer conocerle más y más no es querer subir pero de cuando en cuando hay que echar la vista atrás y admirar el paisaje que es muy bonito cuando uno va subiendo y está sudando y cansado te sientas dando la vuelta y sólo la vista ya te empuja a seguir andando no pues hermana guadalupe muchísimas gracias a ustedes no